Institución Universitaria CEIPA, Educación Diferente En este video vamos a aprender algo sobre otra función lógica que se conoce como la función I y la vamos a anidar con la función SI que también pertenece a la categoría de lógicas aquí tenemos una base de datos donde nos aparece el nombre del empleado aquí luego nos aparece otra vez el nombre lo tenemos dos veces para que lo apliquemos acá en las dos funciones tenemos la edad, el salario, el número de hijos que tiene cada empleado y la antigüedad dentro de la empresa entonces lo primero vamos a identificar en esta base de datos quienes son menores de edad para ello entonces vamos a utilizar una de las funciones lógicas conocida como función SI nos vamos por lógicas, fórmulas, categorías lógicas y función SI entonces le vamos a decir lo siguiente si esta celda es menor a 18 entonces le vamos a decir acá que es menor de edad pero si no cumple con esa condición entonces que nos diga es mayor de edad y le decimos aceptar y vamos a arrastrar entonces por ejemplo Andrea tiene 32 años, obviamente es mayor de edad Camilo tiene 12 años, es menor de edad mayor, mayor, aquí tenemos por ejemplo a Carolina que es menor de edad a Humberto tiene 17 y por último tenemos a Marta que tiene 16 entonces miren que la función SI siempre la podemos utilizar pero cuando tenemos un criterio para analizar en este caso únicamente vamos a analizar la edad pero hay unos casos en los cuales como lo vamos a ver a continuación donde vamos a analizar son dos variables vamos a analizar si es mayor o menor de edad y si tiene hijos o no tiene hijos miren que son dos variables diferentes acá entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos a parar acá en la celda nos vamos a ir por fórmulas lógicas y función SI acá en prueba lógica vamos a anidar la función I porque tenemos dos criterios la función I, nos vamos por el cuadro de nombres le decimos I y aquí tenemos la primera condición ¿cuál es la primera condición? es la edad entonces si esta celda es menor a 18 ese es un criterio y el otro criterio es si tiene hijos entonces le vamos a decir que si esta celda es mayor que 0 ahí ya tenemos si tiene hijos entonces si se cumple con estas dos condiciones me voy a regresar a la función SI y le voy a decir cumple y acá le decimos que no cumple le decimos aceptar y arrastramos entonces por ejemplo acá tenemos a Camilo que es menor de edad pero no tiene hijos aquí no hay ningún problema pero acá por decir algo tenemos a Carolina tiene 16 años y tiene dos hijos acá tenemos a Humberto tiene 17 y tiene cuatro hijos institución universitaria CEIPA educación diferente